Hacer desde aquí a todos los hinchas incondicionales que siempre apoyan al club, que siempre están apoyando en todo momento. La verdad que es lo que me conectaste el año pasado, en este año, en todo este tiempo, el cariño y el amor que veo por el club, por estos colores, por el cariño que me muestra cuando estoy por acá. La verdad que no tengo palabras. Quiero hacerles llegar un agradecimiento enorme a todos los hinchas que sigan apoyando al club, que la mejor forma de avanzar es estando todos unidos. Quiero agradecer también a la administración por el trabajo, por la seriedad, por el obre. Y bueno, a ustedes también, por habernos acompañado hoy día y poder ser parte de este momento. Muchas gracias.